Coronilla de la Misericordia y séptimo día de la novena a la Inmaculada Concepción. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos esta coronilla de la Divina Misericordia, dando gracias a Dios por todos los sabores recibidos, en alabanza y gloria a la Santísima Trinidad, en reparación por cada uno de nuestros pecados, por la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos y religiosas del mundo entero, por todas las comunidades laicales y todo ministerio de evangelización. Suplicamos por el personal médico y por nuestros gobernantes para que tengan el discernimiento suficiente de hacer todo en beneficio del bien común. Suplicamos por el fin del aborto, por los matrimonios en crisis, por los matrimonios que no han podido tener hijos, por las benditas almas del purgatorio, por quienes padecen enfermedades mentales, por aquellas personas más duras de corazón que no se han acercado a Dios, por nuestra propia y auténtica conversión y nuestra perseverancia final, por la paz en nuestra patria y en cada uno de nuestros corazones. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero a mí. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados del mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida e insondable misericordia divina Paneja el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús Como manantial de vida para las almas En ti confiamos Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti, Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Séptimo día de la novena a la Inmaculada Concepción En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Acto de contresión Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte atendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el Concesor me imponga. Amén. Oración preparada. Dios te salve María, llena eres de gracia y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida para madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante del Concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo se ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Anán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha madre de Dios, no solo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el ténero humano. Acuérdate que jamás he oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro, hayas sido desamparado. No me dejes, pues a mí tampoco, porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Y acá dame principalmente estas tres gracias. La primera, no come gente y jamás pecado matarte. La segunda, un gran precio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena, que es para mayor gloria de Dios, tuya y mi hermana. Amén. Cada uno de este momento hace la petición particular que tiene, la puede escribir en este momento para que cogemos por ella. Nosotros estamos orando para que el Señor, a través de la intersección de la Biblia Venturada de María, rompa de nosotros y de nuestra familia toda atadura de pecado. Esa es la intención particular. Lectura bíblica. Sucedió pues que mientras Jesús hablaba a la bucha del hombre, una mujer de entre la gente le dijo gritando, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos te te crearon. Y sobrepuso. Dichoso más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Consideración. Consideremos como Jesús al decir, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, nos enseña la grandeza de su Inmaculada Madre. En efecto, María Santísima llena de fe y concibiendo a Cristo en su mente antes que en su seno, mereció por ella y sabía, inspirada por el Espíritu Santo, estas palabras. Medita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que dijo el Señor. La dicta es como la Virgen María, cogió la palabra de Dios, meditándola en su corazón y poniéndola en práctica. Todavía más, solo ella mereció encarnar en su seno purísimo a la palabra eterna del Padre, por obra y gracia del Espíritu Santo. La existencia entera de María Santísima es una plena comunión con su Hijo. Ella fue siempre fiel, acompañante del Señor en todos sus caminos. Anudó una historia de amor a Cristo, íntima y santa, única que culmina en la Iglesia. Procuremos invitar a María Santísima, siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que en nuestro día nos impulsa a trabajar por la justicia y por la felicidad de los más pobres y necesitados. Amén. Una breve reflexión. Una mujer alaba a María espontáneamente cuando ve al Hijo. Es natural que cuando uno ve a Jesús, entonces, brota descontáneamente el deseo de alabar a María. Y repito, es un deseo natural que cuando se ve un Hijo, se venía a la madre. Cuando se ve la comunidad del Hijo, entonces, naturalmente, uno siente un gran aprecio por esa madre. Algunos intentan torcer ese texto bíblico para decir, Jesús está rechazando a María. Por Dios, si Jesús hubiera rechazado a María, el Señor estaría lleno contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y recuerden que en Gálatas 4.4, San Pablo dice que Jesús no ha sido sometido a la ley. La ley, como que saika, los diez mandamientos, para perfeccionarla, pero igual no ha sido sometido a eso. El cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Jesús honraba a su padre Dios y honraba a su madre María. ¿Cómo Jesús nos iba a pedir a nosotros que honremos a nuestra madre si Él hubiera despreciado a la propia? ¿Pero en qué mente retorcida cabe siquiera pensar que Jesús pudo haber rechazado a María, pudo haber rechazado a María? ¿De ninguna manera? Jesús lo que está diciendo es, María, mi madre, yo soy bienaventurada porque es mi madre. Yo soy bienaventurada finalmente porque ha concebido la palabra de Dios en su corazón antes de sus sentidos. Es decir, ella es fiel cumplidora de la palabra de Dios. De nada serviría que María fuera la madre de Dios si no siguiera a su Hijo, si no lo imitara, si no cumpliera su palabra, si no amara la voluntad de Dios. Uno no se salva por dítulos, uno no se salva por santidad. María, que es la madre de Dios, pues es que además es la más santa de todas las queridas. Oración del séptimo día. O Santísima Madre, o Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como decía María, entre las demás virtudes, una pureza y castidad eximia, por la cual es llamada Virgen de las Viergenes. Así te suplicamos por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la dificilísima virtud de la castidad, que no se puede conservar sin tu gracia, pero que tantos han conservado mediante la devoción a la Virgen y su protección. Amén. Señor, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Dios, venida, Santa, un solo Dios, en piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Vigen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amado, ruega por nosotros, Madre al Diablo, ruega por nosotros, Madre del Conconseño, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Madre de misericordia, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen divina, ruega por nosotros, Virgen ciega, ruega por nosotros, Espejo de justicia, ruega por nosotros Todo de la sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros Paso espiritual, ruega por nosotros Paso digno de honor, ruega por nosotros Paso insignia de devoción, ruega por nosotros Rosa mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Martín, ruega por nosotros Casa de oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado originario, ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdón a los cielos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchemos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten sinicordia de los cielos Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo Amén Oramos, por ella Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro Cosa de continua salud de cuerpo y alma Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada La simple Virgen María Ternos limpios de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Horacio de ti, bendita sea tu pureza y eternamente lo sé Nuestro limpio se recrea en tan graciosa belleza A ti celeste la princesa, Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día alma, vida y corazón Vida de tu compasión, no me dejes más de la vida Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén